Está en la chacra educativa de todas las escuelas de la Municipalidad de San Isidro, de todos los vecinos, es el Día de la Tierra. Así que hoy el vínculo, y que hace muchísimos años, a través del trabajo de su directora, además del EVA, de los voluntarios, a través del trabajo del equipo que hay acá, nosotros desde este lugar celebramos el día, lo celebramos con este seminario de contenidos que tiene que ver con defender lo que tiene que ver con el suelo, el alimento, la salud, la sociedad, una sociedad más justa es una sociedad más sana. Hoy, 22 de abril, Día de la Tierra, décimo año consecutivo que la chacra San Isidro Labrador lo festeja, ya que lo ha declarado de interés municipal el doctor Gustavo Poce, hace ya 10 años, y hoy recibimos a muchos grupos muy interesantes, como por ejemplo PINET, que son los chicos que ustedes vieron en sillas, también recibimos a los chicos del ERIPLA, que es la institución para chicos con diferentes capacidades del municipio, pero no obstante eso, recibimos al Nightingale, que es un cole privado debajo de San Isidro, también tuvimos la visita de la Fundación Ceres de Luz, que trajeron a su perra, que es una maravilla como trabaja con chicos con discapacidades, hicimos nuestra merienda, nuestro amasado, les contamos a los chicos por qué festejábamos el Día de la Tierra, que en realidad nosotros consideramos que es el cumpleaños de la Tierra hoy, y es una forma de empezar a recordar la importancia de cuidarla. Imagínate, San Isidro es 1.9, casi dos árboles por habitante, son 580.000 árboles, y algunos tienen más de... la mayoría de los que están en la vía pública tienen más de 5, 110 años, los cuidamos, los conservamos, tenemos cámaras para el cuidado de la gente, hay que hacerle un cuidado especial a los árboles para que se pueda ver la cámara, para que esté liviano el árbol, para que las tormentas no los sacudan y los quiebran, para que no haya riesgo para las personas, es un desafío grande, yo a veces veo ciudades cuando recorro la provincia y exactamente no tienen ningún árbol, y uno dice, y viven lo mismo, bueno, en esta zona uno no podría vivir lo mismo sin el árbol.